Esta es falsa y se puede notar al tiro que la calidad de los sellos y el grabado dentro del metal es distinto. Recomendaciones como esta, por ejemplo, le permiten identificar un autorrobado. Otras ayudan a reconocer un billete falsificado inclinándolo al sol. Esta y otras medidas de prevención está entregando carabineros como parte de su campaña de acercamiento a la ciudadanía. Una parte está enfocada para alertar a los comerciantes durante la época de compra de útiles escolares ante la rápida circulación de billetes. Existe una campaña que se llama Tocar, Mirar e Inclinar. En esta uno puede percibir la calidad del soporte, que puede ser polímero, puede ser algodón. Inclinar, hay diversas medidas de seguridad las cuales generan un cambio de luz o movimiento al generar esta inclinación. Y mirar, mirar a trasluz, mirar a través de la ventanilla transparente y así un montón de otras medidas de seguridad que son de muy fácil detección. El robo de autos por parte de bandas organizadas es otro de los focos de esta campaña, para que las personas verifiquen la procedencia del vendedor y no adquieran este tipo de vehículos en comercios no establecidos. Tener cuidado con su vehículo, dotarlo de elementos de seguridad, llámese alarma o cualquier otro sistema. En este sentido, la gama de elementos de seguridad son bastante amplia y a costo bastante asequible. También hay que tener cuidado, si es que sufren el robo de alguna placa patente, dar cuenta de inmediato a carabineros a fin de realizar la búsqueda de esta. Y también, si es que observan algunas circunstancias extrañas en su sector, llámese el ingreso de vehículos, el tránsito de muchos vehículos o el acopio de alguno de ellos, también dar aviso a carabineros a fin de que realicemos la diligencia investigativa pertinente, a fin de desbaratar a estas bandas. En vacaciones, también aumenta el robo en viviendas. Por eso, si deja su casa por unos días, además de bloquear puertas y ventanas, carabineros recomienda dejar un aviso en la comisaría más cercana. También resulta importante hacer el encargo a carabineros de Chile respecto a esta vivienda, como también a familiares. Se acumule diario, carta, eso es una señal inequívoca para el delincuente de que la casa está sin moradores. Entonces, no basta solamente una medida de seguridad, sino que tiene que ser un conjunto de elementos que son de fácil realización. Recomendaciones que nunca están de más, sobre todo si sale por algunos días de vacaciones, si piensa comprar un auto o si comienza con las compras de útiles escolares. Infórmese para que comience el año sin tener nada que lamentar.